La Gatoterapia y el Ser Humano Bienvenidos al primer programa, Gatoterapia y el Ser Humano. Agradezco en un principio a Claudio y a Eli esta posibilidad que nos dan de poder difundir estas técnicas. ¿De qué se trata la Gatoterapia? Bueno, la Gatoterapia es una técnica o una terapia complementaria de otras terapias, como ser la fisioterapia, la psicoterapia, en la cual el coterapeuta del técnico sería el gato. Cuando hablamos del gato, tenemos que pensar desde hace cuánto tenemos nosotros relación con el gato como ser el gato doméstico, ¿no? Bueno, esto data de aproximadamente 3.000 años antes de Cristo, en la civilización egipcia. Ya allí los egipcios tenían como su principal dios a Ra, que lo tenían identificado como al león. Y como la diosa de la protección, a Bastet, que tenía cuerpo de mujer y cara de gato. Hasta ese punto era la veneración que los egipcios tenían hacia los gatos. Los gatos eran para ellos una divinidad o un medio para ascender al cielo. Por ejemplo, si alguien dañaba un gato o mataba a un gato, podía llegar a tener la pena capital o la pena de muerte. Era una divinidad para ellos. Y aparte, un medio, como lo es hoy, que es un medio canalizador para nosotros, ¿no? Un medio canalizador de energías. Se han encontrado tumbas en donde han localizado ejemplares de gatos momificados. Aproximadamente casi 3.000 ejemplares, los cuales los ingleses hicieron cenizas en una época, pero siempre se encontraban enterrados con momias humanas. Porque, ya les digo, el gato, ellos consideraban que era quien los ayudaba a ir al más allá o a ir hacia las estrellas, ¿no? Así como era algo divino para los egipcios, ya en otras épocas se los demonizó, como por ejemplo en la Edad Media. ¿Por qué se los demonizaba? Bueno, en el libro que escribió Francisco Cuatrecasa, que es un máster en medicina china que se llama Gatoterapia, ahí explica que en la Edad Media las brujas o las personas que hacían hechizos utilizaban los gatos, que eran un medio para ver si ese hechizo que habían realizado estaba bien hecho, se colocaban en un círculo y colocaban al gato en el centro, como preferencia era un gato negro, si el gato se quedaba en el centro, quería decir que el hechizo había sido bien hecho. Esa era una de las historias que en el libro figuran, y que por eso se dice que el gato era un enviado del demonio. Entonces en la Edad Media lo que se hizo es que se eliminaban a las brujas, y se eliminaban también a los gatos. Fue tal el punto que se eliminó a los gatos que proliferaron las ratas negras, y esto llevó a una enfermedad que era la peste negra, que fue de mayor mortandad en Europa. A veces nosotros realizamos ciertas cosas que después nos pueden llegar a perjudicar. Creo que si venimos hoy a la actualidad, lo seguimos haciendo. A veces es bueno poder recordar la historia para no volver a cometer los errores. Bueno, ya viniéndonos a la actualidad, al gato doméstico, al gato que conocemos hoy, podríamos decir que el gato doméstico se encuentra aproximadamente a nivel, en cantidad de hogares en el mundo, a nivel del perro. O sea, el gato con el perro son los animales domésticos más queridos para el ser humano. Ya que hablamos del perro, podríamos hablar que aparte de la gatoterapia hay otras terapias, como sería la terapia con perros, con caballos y con otros animales. No quiere decir que la gatoterapia sea mejor que otras terapias. Todas las terapias son buenas. En la diferencia entre el gato y el perro, bueno, ya tendríamos que hablar de lo que habla la filosofía china, que es del yin y el yang, que son dos energías opuestas, pero complementarias, que se necesitan una de la otra. La energía yin es la energía de la noche, la energía de la oscuridad. Y la energía yang es la energía del día, la energía de la actividad. En el caso del perro, es más consumidor de la energía yang, más de la energía de la actividad. Y el gato es más consumidor de la energía yin, que es la energía de la pasividad, la energía más calma, digamos. Por eso es que el perro es un animal diurno y el gato es un animal mayormente nocturno. Aunque hoy en día conviven perros y gatos en una misma casa y se han hecho prácticamente animales diurnos. Esa sería una de las diferencias. Otra de las diferencias es que un perro toma a la persona como su líder de manada. Y más si lo tienen desde cachorro. El perro hace lo que el humano dice. En el caso del gato, la relación es completamente diferente. El gato lo tiene al humano como un amigo, como parte de su familia. O sea, y necesita tener esa confianza con el humano. Por eso es que no es que el contacto es en el acto, en el instante. Lleva un tiempo. Uno tiene que tener una cierta relación con el gato para que el gato lo considere parte de su familia. No quiero decir, por eso vuelvo a repetir, no quiero decir que es mejor tener un gato que tener un perro. Es lo mismo. Es lo mismo y cada persona va a decidir qué tiene. Si tiene un perro o si tiene un gato. Es una decisión individual. Mientras esa mascota nos haga bien y podemos descubrir en cada uno de ellos el don que tiene para beneficiarnos, cualquier mascota hace bien a las personas y evoca cosas positivas en las personas. Bueno, más o menos esto sería un reconto de lo que es la historia del gato con el hombre. Bueno, a partir de este momento lo que vamos a realizar o a emitir es un video en el cual le vamos a indicar ciertas formas que pueden ustedes utilizar, ciertas actividades que ustedes pueden realizar con el gato para beneficiarse y descubrir cuáles son los dones de ellos. Bueno, a continuación verán el video. Gatoterapia y el ser humano Gatoterapia Ushuaia, la gatoteca de Dennis y Stuart ¿Qué es la gatoterapia? Es una ayuda que estos pequeños felinos nos ofrecen para poder administrar de forma equilibrada las energías en nuestro interior. Los gatos, por ley natural, disponen de un código genético una impronta de una frecuencia vibracional muy elevada que a nosotros nos beneficia de una manera saludable. ¿Cómo funciona nuestro organismo? El cuerpo humano dispone de canales meridianos por donde circula la energía que nos llega desde el cosmos y del centro de la tierra. Cuando nuestras emociones no están equilibradas éstas se distorsionan y atacan los órganos y las vísceras. El gato, a través de su intuición, se coloca donde ellos sienten que la energía no está equilibrada por exceso o por déficit de energía. Y aquí llega el gran don que posee el gato y él nos ofrece desbloqueándonos y dejando que la energía fluya libremente en nuestro interior. El sonido que emiten los gatos, llamado ronroneo, ayuda a recuperar fracturas de huesos. El ronroneo se podría considerar como una especie de mantra que a la frecuencia emitida hace cicatrizar con más rapidez las heridas, mejora tendinitis, equilibra la tensión arterial y mejora la condición psicosomática. El gato, a su vez, es calmante del estrés, recupera heridas, ayuda al corazón y normaliza la presión arterial. Estos son los beneficios dentro del aspecto físico. Según lo que expresa Francisco Cuatrecasas en su libro Gatoterapia, en Estados Unidos se ha llegado a la conclusión que acariciar un gato libera tensiones. Psicólogos de San Francisco tenían pacientes con un alto grado de ansiedad y obsesiones. Hicieron que acariciaran un gato de manera metódica durante unos meses y se logró que se redujera notablemente lo que padecían. Se comprobó también que escuchar ronronear a un gato sobre las rodillas los ayudaba. Los pacientes expresaron que en ese preciso momento sentían una gran sensación de seguridad. Inténtalo en tu casa durante un tiempo y verás que es cierto. Siéntate con el gato en tus rodillas en una silla cómoda, en el suelo o acomodado en la cama. En un lugar que te resulte cómodo y tranquilo y donde te guste tanto a ti como a tu gato. Relájate y piensa solo en escuchar el ronroneo del felino. Observa su rostro y sus expresiones faciales. Nómbralo y fíjate en la forma en que te mira. Acarícialo detrás de las orejas, acarícialo detrás de las orejas, bajo el mentón, al costado de la cabeza y pasa suavemente la palma de la mano desde donde tiene las cejas hasta la mitad del cuerpo. Verás que tu gato se encuentra relajado y muchas veces se adormece de lo bien que se siente. Prueba a cerrar los ojos y solamente prestar atención a cómo va cambiando tu estado de ánimo al acariciar al gato. Cómo se distiende tu cuerpo al estar con él dejando de lado todos los malos pensamientos. Si te gusta meditar, tu felino será un acompañante ideal ya que ofrece relax y nos baja el ritmo cardíaco y con su ronroneo que es una especie de mantra ayuda a que nos relajemos más. La frecuencia dominante del ronroneo en los gatos oscila entre 25 y 50 hercios que son las mejores frecuencias para el crecimiento de huesos y la curación de fracturas. El ronroneo del gato cae bien dentro del rango anabólico entre 20 y 50 hercios y puede extenderse hasta los 140 hercios. Todos los miembros de la familia gatuna tienen un dominante o fuente armónico de unos 50 hercios. El ronroneo no es solamente una vocación de contento aunque la mayoría de la gente crea eso. Algunas personas afirman que los gatos ronronean cuando están heridos porque este zumbido los hace sentir mejor. Según lo que expresa en su libro Gatoterapia Francisco Cuatrecasa el máster en medicina china eso no tiene sentido eso no tiene sentido en absoluto. Él indica y hace esta analogía si usted tuviera en alguna ocasión una pierna o un brazo roto y se encontrara en una sala de urgencia silbaría el ronroneo toma gran cantidad de energía si se parte de la base que es creado por el diafragma y la laringe. Hacer que el diafragma se mueva para algo diferente a respirar toma energía. Cuando hay dolor y sufrimiento nuestros cuerpos son traumatizados y apagan la actividad no esencial. Todo esto nos indica de que el ronroneo del gato normalmente es para calmarse o por alegría. El ronroneo para el ser humano parece ser un fortalecedor constante y un tonificador general. De este modo el ronroneo es bueno para cualquier tipo de herida de las coyunturas reductor de infecciones y de la inflamación alivia el dolor y alivia las enfermedades cróricas del pulmón. ¿Es una ayuda para la gente sostener sus gatos cerca del cuerpo cuando ronronea? Más de una persona puede haber notado que cuando no se siente bien su amigo gatuno a menudo va a la parte de su cuerpo que está dañada con dolor y comienza a masajearlo con sus patas ronronea y se pone con ese mirar meditativo en sus ojos. Tenemos cantidad de cosas para aprender de los gatos. La mayoría de nuestra medicina moderna proviene de las plantas o de los animales. Por otra parte debemos recordar que nosotros estamos muy limitados desde el punto de vista de los sentidos comparados con los animales. Como humanos no podemos entender lo que un perro huele un gato ve o simplemente comprender que un pájaro al ver el inespectro y la violeta percibe visualmente cosas que a nosotros nos son totalmente desconocidas. Gatoterapia sanación con gatos El gato nos enseña a estar relajado conscientemente. Su ronroneo fomenta emociones positivas y sus delicadas señales de afecto son muy bien recibidas por los seres humanos. El gato es uno de los animales recomendados como terapia especialmente para personas que están o se sienten solas y no pueden dedicar mucho tiempo al cuidado de su mascota. Hay estudios suficientes para afirmar que tener un gato es beneficioso para la salud. En la milagre de contacto con el felino reduce el estrés en sus dueños. Se distienden y se tranquilizan. Se ha verificado también que personas con problemas psicológicos mejoran al tener la compañía de un gato. El gato basa su relación con los humanos en un verdadero pacto de tolerancia recíproca. sin que exista una figura dominante o sea pasemos a ser parte de su familia. Se ha comprobado su acción benéfica en personas con discapacidad y en las que sufren trastornos mentales o emocionales. Personas con TEA trastorno del espectro autista o con autismo síndrome de Down hiperactividad infantil desorden en la conducta y depresión. En la imagen que se ve a continuación se encuentra Iris que posee TEA trastorno del espectro autista y su gata Tula. Asimismo convivir con gatos genera una acción benéfica en personas con problemas físicos. Ayudan a disminuir los niveles de la presión sanguínea aumenta el índice de supervivencia de los pacientes que han padecido un episodio cardíaco ayuda al descenso de los niveles de colesterol y del estrés. Digamos que en general una persona es mucho más saludable cuando tiene un gato. Hay estudios suficientes para afirmar que tener un gato es beneficioso para la salud. El amigable contacto con el felino reluce las tensiones en sus dueños se distienden y tranquilizan. Bueno, espero que les haya gustado la presentación anterior. Quería aclararle de lo que comenté anteriormente en el primer bloque. Yo hablé de 3.000 gatos momificados. No, son 300.000 gatos momificados que se encontraron en tumbas en el Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto, bien digo. Bueno, a continuación hablaremos un poco de lo que se vio en el video que ustedes estuvieron mirando que era cómo nos ayuda la gato terapia tanto en el aspecto físico en el aspecto psíquico y en el aspecto espiritual. Es muy buena la gato terapia para este tipo de aspectos. Para diferentes tipos de problemáticas, para diferentes tipos de discapacidades. Son terapias apropiadas, son terapias que se pueden llevar a cabo complementarias a otras terapias, por supuesto. Uno no puede dejar las demás terapias para tomar esta terapia y sustituirlas. Son complementarias. Todo es bueno, pero ¿por qué nosotros le pusimos gato terapia y el ser humano? porque el ser humano es fundamental en las terapias y el ser humano debe poner de él mucho esfuerzo para poder solucionar su problemática. Una terapia no lo soluciona, un psicoterapeuta no lo soluciona, un fisioterapeuta no lo soluciona, solo él. Necesita que el ser humano también ponga de sí. Y el ser humano está compuesto por el cuerpo que es el vehículo, el alma y la mente. La mente que es la gran traicionera, es la que nos juega siempre las malas pasadas. Como diría mi amigo Jorge Baro que iba a estar en nuestro programa pero lamentablemente por razones de compromisos que ha tenido no va a poder estar. Él dice que la mente es una daga de doble filo la cual debemos aprender a manejar porque si no sabemos manejarla nos lastima. ¿Y por qué hablo de cuidar el cuerpo tanto físico como psíquico como espiritual? Hablo porque esas son tres partes muy necesarias que debemos cuidar. En lo físico ¿con qué nos alimentamos? ¿Qué comemos? O sea debemos comer alimentos que nos alcalinicen alimento dentro de lo crudívoro como lo dice Claudio siempre en sus programas vamos a volver a repetirlo creo que es algo que lo van a lo van a escuchar en casi todos los programas de quinta dimensión creo que en todos los programas de quinta dimensión van a hablar de eso porque lo que queremos es que eleve su sistema inmunológico y eleve su calidad de vida a usted usted necesita elevar su calidad de vida entonces en la parte física ¿qué nos alimentamos? Necesitamos comer comidas alcalinas verduras brotes frutas no comer azúcares refinados el azúcar refinado es según estudios que se han hecho es ocho veces más adictivo que la cocaína o sea dése cuenta que es muy difícil sacarlo de nuestro cuerpo pero se puede uno tiene que poner la intención y se puede ya le digo el poder está en la mente uno tiene que trabajar trabajar y trabajar para poder lograrlo tomar agua mucha agua recuerden que nuestro cuerpo está compuesto entre un 70 y un 80% de agua las células tienen entre un 70 y un 80% de agua tomar agua dicen no pero el agua de la canilla es una agua muerta puede ser porque está totalmente en oscuridad vienen cañerías que vienen por debajo de la tierra saquela de la canilla colóquela al sol carguela aunque le parezca algo extraño háblele dígale palabras lindas agradezcale que va a entrar en su cuerpo y el agua va a cambiar por eso le digo la mente puede cambiarlo todo uno con la mente puede cambiar que el agua pase de ser un agua muerta a ser un agua viva y aparte el agua tiene memoria consuma mucha agua deje de consumir gaseosas las gaseosas son malísimas tienen muchísima glucosa tienen muchísimo ácido fosfórico que es mortal para el cuerpo después en la parte de psíquica es también que consumimos a nivel que vemos si vemos todo el día el noticiero vemos los muertos del día como dice Claudio si por supuesto nuestro sistema inmune va a descender va a bajar bueno no miremos eso miremos cosas cosas que nos hagan crecer cosas que nos hagan vibrar más alto como dice Eliana en su programa hay que vibrar alto uno tiene que vibrar en otra frecuencia no en una frecuencia baja porque eso nos hace caer en el sistema inmunológico lo que decimos como salimos hacia el exterior como tratamos a la gente como nos tratamos a nosotros mismos amemos tratemos de amar necesitamos amar y van a ver como todo cambia y como va a ser mejor como la vida va a mejorar eso es la parte psíquica y en la parte espiritual recen oren mediten hagan yoga hagan tai chi hagan actividades que lo hagan relajar y que lleve a su cuerpo a estar en un buen éxtasis y a llegar a lograr la felicidad no amen a los demás amense ustedes mismos a eso es a lo que queremos llegar sean como el gato vivan el aquí y ahora el gato vive el aquí y ahora vive el momento cuando tiene hambre come cuando tiene sueño como ahora mis gatos van y se acuestan a dormir en la cama ellos no tienen ningún inconveniente ellos viven la vida muy simple vivamos la vida más simple vivamos el aquí y ahora si nos vamos al pasado o nos vamos al futuro tratemos de volver lo más rápido posible porque nos vamos a perder todo el panorama vamos en un vehículo y tratemos de ir en un vehículo a una velocidad que podamos ver todo lo que vamos recorriendo y no a una velocidad rápida que perdemos todo el panorama perdemos toda la esencia por eso le pusimos al ser humano porque tiene mucho que ver todo tiene que ver con todo salgamos afuera pisemos el pasto descalzos abracemos un árbol aprovechemos el viento miremos el sol carguemos nosotros también de energía así como le decía el agua nosotros también estando el sol nos cargamos de energía recuerden que somos un 70 o 80% de agua entonces nuestro líquido interno también se va a cargar está mucho en las acciones del ser humano cambiar todas las problemáticas bueno esto es un poco un reconto de lo que es porque el programa se llama gatoterapia y el ser humano y que tiene mucho que ver bueno a continuación queríamos pasar un vídeo de Iris y su gata Tula Iris es una niña que tiene TEA que tiene trastorno del espectro autista también quería saludar a Griselda que tiene a su niño también con autismo nosotros es amigo nuestro del Facebook de la página de Facebook que nosotros tenemos que es gatoterapia Ushuaia la gatoteca de Ines Stewart y ella nos contó que también su niño tuvo un gato lo perdió y ahora tenía otro gato y que el gato le ayuda a poder relajarse no alterarse tanto entonces vamos a ver la historia de Iris y su gata Tula con la cual sus padres lograron encontrar a su mejor amigo a su mejor amiga que la ayudó a poder llevar todas sus problemáticas así lo puede hacer un niño con autismo un niño con síndrome de Down que lo puede hacer tanto con un gato con un perro o con un caballo en el caso del gato el niño con autismo hay algo que por ahí podría mencionarle que es particular es la unión que hace el niño con el gato la hace la mirada la mirada del gato el gato tiene una mirada que yo le digo que es una mirada de 5 segundos que mira fijo 5 segundos y después hace su vida y un niño con TEA con trastorno del espectro autista tiene esa particularidad que es muy difícil que fije la mirada en uno o que nos mire fijamente tienen esa similitud con el gato y después el contacto lo hace con el roce con el roce de su cola con el roce de su hocico de sus patas ahí hace el mayor contacto con el roce de su mentón que es donde genera el olor y el contacto con el humano y por eso tiene esa particularidad y el perro por ahí a diferencia del perro que es un poco más activo y con sus movimientos bruscos por ahí el niño es más difícil que haga contacto aunque hay casos de que hay niños con autismo que tienen muy buena relación con perros que son mucho más dóciles y no tan activos por supuesto ya les digo todas las terapias son importantes todas las terapias son buenas para las personas aprovechenla no se queden en que no hay solución la solución está la solución existe lo que sí hay que buscarla bueno a continuación vamos a pasar el video espero lo disfruten seguramente se van a emocionar bueno los invito a verlo los animales me han mostrado ser en algunas ocasiones mejor compañía que algunas personas ya que ellos también pueden emplear métodos para ayudar a sus seres queridos porque ellos entienden que para que se sientan bien tú debes sentirte bien y como ejemplo te traigo este caso muy impactante de un gato que ayuda a su mejor compañera una niña con autismo el autismo es un trastorno psicológico que sufre uno de cada 70 niños y trata de un enfoque en un mundo interior perdiendo todo contacto con la realidad pero eso no es un problema a quienes ya sufren para tener y mejorar habilidades y eso es lo que pasa con Iris Grace esta niña tiene un gran talento para expresarse a través de la pintura pero Iris cuenta con la ayuda de un fiel acompañante Tula es el nombre de su gata la cual tiene un carácter muy dulce y compasivo lo que sorprende es que con el autismo es muy difícil conectar con alguien pero Tula conecta la perfección con Iris Arabella Carter es la madre de Iris quien dice ver un mejoramiento en su hija desde que el gato la acompaña que ha hecho que Iris les diga varias frases a Tula a menudo algo ciertamente difícil de ver en alguien con autismo Tula ejerce un efecto terapéutico en Iris la hace ser más social y a la vez ha hecho que baje su nivel de ansiedad y asegura que le ayuda a estar más calmada y que esta está más segura de sí misma muchos aseguran que no es recomendable que un niño autista tenga una mascota pero la razón para que la madre adoptara el gato fue que en la búsqueda de ayudar a su hija encontró historias de algunas personas las cuales cuentan tener efectos maravillosos cuando dejaron que una mascota esté con sus hijos la madre primero adoptó un perro pero al ser muy imperativo dar bien muchos gametones y chocar con su cola a Iris no le ayudaba en nada de hecho le daba inseguridad ya que le temía y después de varias equinoterapias el hermano de Alabella iba a hacer un viaje y le encargó a su gata Tula y desde el momento que se conocieron ya habían conectado cuando sacaban a pasear a la gata a Iris le ayudaba a hablar un poco el gato se acercaba a Gasflores e Iris les hablaba o incluso Tula se acercaba a su madre e Iris le decía algo sin duda la llegada de Tula ayudó a que Iris mostrara un gran mejoramiento en una ocasión Iris al tener ya confianza por su gata empezó a dibujar cuando sus padres encontraron sus pinturas vieron que era una muestra de lo que la pequeña sentía decidieron publicar ellas en internet para concienciar sobre el trastorno del autismo pero sorprendentemente esto llegó más allá y han hecho que Iris sea una referencia del arte y el autismo sus obras han sido vendidas en varias partes del mundo y sus padres le dan todo el agradecimiento a Tula que gracias a ella su hija se siente mejor como ven esta es una historia inspiradora que nos demuestra que también en los animales pueden haber soluciones o un método de mejoramiento ya que ellos siempre ayudarán a que te sientas bien y más aún nos demuestra que en ellos se encuentra un gran compañero bueno espero que les haya gustado es un video muy emotivo espero que les haya agradado bueno a partir de ahora vamos a hablar un poquito de las características particulares de los gatos no todos los gatos son iguales ¿cómo descubrirlo? bueno hay que realizar actividades que en sí las actividades son juegos y viendo las características de cada uno cada gato tiene su particularidad su particular forma de ser y nosotros tenemos que darnos el tiempo y la paciencia de poder descubrirlas es lo que nosotros hacemos es a lo que nos dedicamos y es a lo que le ponemos nuestro mayor amor y nuestro mayor corazón es descubrir las particularidades de cada uno en estos programas lo que queremos es que usted pueda descubrir la particularidad que tiene cada una de sus mascotas busquen en el gato qué particularidad y qué don tiene que le puede llegar a ser beneficioso para su salud para su vida para su alma nosotros podemos dar como ejemplo de los gatos que viven en nuestra casa nosotros en nuestra casa viven dos gatos y tenemos un tercero que está en este momento en guarda esperando poder localizar al dueño de no localizarlo se quedará con nosotros porque verdaderamente amamos los gatos y tenemos un imán para los gatos en nuestra casa y son todos gatos adoptados que los han abandonado consejo para la gente ame a su mascota si se ama a usted va a amar a su mascota no la abandone no es un juguete para el niño que lo puede tener y cuando uno quiere lo puede dejar suelto y abandonar quíralo amelo si uno se ama va a amar a todos los demás va a amar a toda la naturaleza va a amar a todos los animales bueno le decía nosotros tenemos dos animales que conviven con nosotros uno es Stuart que es un gato sumamente dócil que le gusta que lo abracen que le gusta que lo apreten que le gusta que lo besen que a veces es muy difícil que los gatos se dejen besar a él le gusta todo eso es un gato ideal para niños como hablaba anteriormente para niños con TEA con trastornos del espectro autista para niños con síndrome de Down para personas mayores que están con Alzheimer les ayuda a evocar cosas positivas recuerden que una persona con Alzheimer se siente esto lo digo porque lo hemos vivido nosotros se siente como que es una molestia y el gato le hace evocar de que tiene a alguien a quien cuidar se entiende que positivo que es es sumamente positivo para la persona entonces eso es súper importante eso es Stuart para nosotros esto es Stuart es alguien que uno puede decir está en un lugar va lo abraza y él se deja que lo abraza ahora después tenemos a Dennis que fue nuestra primer gata la primer gata que llegó a nuestra casa que fue por la cual empezamos a investigar esto de la gatoterapia a ella usted puede acariciarla si quiere pero no mucho después pone el límite ahora ella tiene la particularidad de poder darse cuenta que energías en nuestro cuerpo están bajas en que lugar de nuestro cuerpo hay energías que están tan poco digamos están vibrando la energía que está vibrando mal en nuestro cuerpo ella lo que hace es se posa en el lugar y comienza a masajear y va a ver en su mirada como que se pierde y comienza con sus patas a abrir y cerrar sin rajuñar abre y cierra y masajea con la parte de la palma de su manito y masajea sobre el cuerpo y sobre la zona que lo necesita porque sabe que ahí la energía no estaba acorde para el cuerpo esa es la particularidad que tiene Dennis por eso le digo hay que descubrir cuál es el don que tiene el gato cada gato tiene su propia personalidad no son todos iguales y no hablo de razas X cualquier raza tiene ciertas particularidades según como vivió según como encaró su vida porque hay gatos que son abandonados y que normalmente son golpeados o son golpeados por otros gatos que tienen una vida que es tratar de sobrevivir creo que también le pasa eso al ser humano cuando el ser humano es golpeado lo que trata es de subsistir sobrevivir y de desconfiar entonces hay que tratarlos con mucho amor y respeto y buscar realizar ciertas actividades para poder lograr identificar cuáles son las características y los dones que el gato tiene por este medio me gustaría enviarle un saludo a Janina un abrazo y un beso para Flash que es el hijo de Dennis de nuestra gata el cual siempre lo vemos en fotografías ella no está acá está en otro lado en este momento pero siempre nos envía fotos y es hermoso y un saludo al cielo y con mucho afecto a Orión que es también su hermano que murió digamos pero bueno hoy es una estrella o seguramente ha reencarnado en un ser humano de luz porque ese gato lo que vivió fue amor fue amor de parte de nosotros cuando nació porque fueron las primeras crías de nuestra gata y fue amor de parte de ella cuando lo adoptó y hagan adopciones responsables y adopten gatos de la calle no compren mascotas adoptenlos son los gatos que más amor y que más afecto les van a dar también saludos a Karina y a su gato Murray que también es hijo de Dennis bueno y saludo a toda la gente que nos conoce de la página de Facebook que nos dice que tienen gatos como por ejemplo María Isabel y bueno y a otras personas que en este momento no recuerdo que siempre nos escriben sus historias y nos cuentan lo bien que le hace convivir con los gatos y bueno y saludo a toda la gente que tiene su mascota Graciela que no tiene gatos pero tiene perros pero también visita nuestra página y que bueno que no se queden y busquen alternativas las alternativas están uno tiene que uno tiene que buscarlas bueno a continuación lo que vamos a mostrarles es un video que hicimos casero donde está el amor de mi vida Rita con Dennis Dennis realizándole un masaje y ahí van a ver lo que yo le digo de cómo ella se comporta en el momento que realiza el masaje bueno disfruten el video lo que yo le digo mi cielo mi cielo mamá 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 te pide mucho mamá te pide mucho 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 si mi cielo si mi chelito mamá si mi chelito rojo si mi chelito rojo si mi amor mamá mamá te pide mucho 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 ¿Qué es mi cosita de mamá? Sí, cosita de mamá. Sí, como sabe que me molesta el brazo. Ella está en el brazo. Sí, como llave, como le molesta el brazo, ¿sí, mi cielo? Sí, mi amor. Y no seas celoso porque vos tan molestadas, ¿sí? Sí, mi amor. 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 Y mi amor. Y mi amor. Sí, mi amor. Y mi amor. Sí, mi amor. Y 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 mi amor.